Te crees que el bat de la guitarra Le chanfle va, mira el chanfle El cabrón la cogió con una mano Está solito, mira, está solito, mira Débete cogerlo para la segunda base, mira tu jugador El número 6 Con una mano, cabrón, ese sí que es un monstruo Es de los piratas, un señor mayor Es un monstruo, mira, ese pagó y se ganó una bola tuya, Cristi Mira, todavía está chispeando ¡Ah! Se le cayó Es un glitch, es un glitch Es un cabrón, ese es mágico ese cabrón No, a todo el mundo le pasa así Mira, hizo mágico el cabrón ¡Eh! Vamos a hacer miedo Mira, mira, eh Firmase la cabrón Mira, Marte, que se vaya para el carajo, es de los piratas Chico, pero ahí estaba Clemente, el cabrón Era respeto para mí ¡Thank you! He, 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 he He, he, he He, he, he